Un pacto para vivir Odiándonos sol, a sol, revolviendo más De los restos de un amor Con un camino recto A la desesperación Desde el hacer un cuento de terror Seis años así Escapando a un mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si hoy te tuviera aquí, cuando hago esta canción me sentirías claro No tengo sueño, mi panza vibra Tuve un golpe energético, milagre y resurrección Y eso que estaba a ti es hoy bajo control El poder siempre manda, si para tenerte aquí habría que maltratarte No puedo hacerlo, sos mi dios Te veo, me sonrono y tiemblo Mi idiota, te hace el amor Y hoy quiero darle rienda a esta superstición Un pacto para vivir 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 Un pacto para vivir